Amazony Records Porque la Municipalidad de Morales apuesta por el talento y el deporte extremo Nos encontramos ya en Morales Pro Acompáñenme a ver todo lo que estos chicos llenos de talentos nos van a entregar Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale Jorge el gringo, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que vienes practicando el break dance? Bueno, el break dance o el b-boying como es originalmente, lo practico ya hace 10 a 8 años ¿Quién te inspiró, quién te motivó a dedicarte a eso? Mirando, obviamente mirando porque el tiempo que yo comencé el b-boying no había mucho acá Éramos pocos, como 3, 4 que practicamos Y de ahí fuimos enseñando a otros amigos y aumentaron Renny, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que vienes haciendo un b-boying? Bueno ¿Practicándose deporte? 3 años ya, algo por ahí, montando constantemente ¿Cuál es la cosa más fea que te ha pasado en tu experiencia manejando? Bueno, he tenido 12 esguinzas en mis tobillos, solo eso, gracias a Dios hasta mientras no ha pasado nada más ¿Qué tendría que tener yo para hacer una b-boying? Toma tu bicicleta y tú mismo eres, comenzar a que fluyas todo Tener las ganas sobre todo, de hacer las cosas bien Exactamente Tener las ganas sobre todo, de hacer las ganas ¡Gracias! ¿Qué expectativas con este evento que se trae consigo? Bueno, ya son varias fechas que la municipalidad está haciendo esta actividad netamente para los jovencitos y no solamente para los jovencitos, también para los niños porque hay niños de acá de 10 años, 7 años que están con su skate, con su bicicleta y de verdad que ver el Briggs Down, ver cómo los niños y los jóvenes, pequeños, medianos y grandecitos se articulan entre ellos y se distraen sanamente ¿Cómo así nació la idea de crear todo eso apoyando al deporte? Siempre está la visión de todo alcalde de apoyar al deporte Todo alcalde tiene la predisposición de apoyar al deporte Si tuviera la oportunidad de practicar alguno de estos deportes, ¿cuál sería? Skate y bicicleta ¿Te encantan esos deportes? En el skate nosotros, aquella vez, bueno pues tenía 12 años Cuéntanos tu experiencia Usábamos del patín, del patín, del patín que se usa, lo cortábamos en dos, con serrucho y esas rueditas lo pegábamos, lo entornillábamos en una madera que se asemejaba al skate Miss Millie, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que tus chicos vienen, Miley? Hace mucho tiempo ya, ya nos vienen preparando como 6 meses más o menos Estamos participando ya desde la banda de Chilcayo, también ha hecho un evento parecido en el Alcanfest, también que se ha dado en la concha acústica y bueno, ahora está por dar aquí en Morales ¿Qué le dirías a la municipalidad de Morales que está apostando para el desarrollo de los diferentes, del talento urbano en este caso? Que me parece muy bien porque definitivamente se puede ver mucho talento de los jóvenes tanto en bicicleta, en patineta, patines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!